La verdad es que nada es previsible y esto ha pasado en esta presente edición de Los Goya en Valladolid. ¿Por qué nada es previsible? Porque yo personalmente no me esperaba que los 12 premios o 12 estatuillas que se ha llevado en la sociedad de la nieve fuera posible. Hacía tiempo que una película tan nominada se llevase prácticamente todos los premios a los que optaba. Que una de las películas favoritas como era 20.000 especies de abeja se llevase tres premios importantes porque así han sido esos tres premios pero tampoco lo teníamos todo con nosotros. Y Robot Dreams sí estaba un poco previsto el premio a la mejor película de animación pero no el de mejor guión adaptado donde competían películas realmente extraordinarias. Y eso que Robot Dreams para mí es una de las mejores películas del año sin ningún tipo de duda. Una larga, muy larga gala. Es decir, yo creo que tres horas cuarenta es una auténtica barbaridad. Casi cuatro horas sin spots publicitarios se hace muy larga. Yo no sé cómo podrían resumirla si tanta actuación musical es buena o es mala. Pero yo sé que no voy a entrar en los pormenores de lo que es la gala porque para eso os lo va a contar mi compañero Sergio. Pero sí a mí me resulta excesiva. Si no aburrida porque uno ya está hecho a este tipo de acontecimientos, tampoco es muy entretenida. Vamos a intentar buscar de una vez el equilibrio. Me ha gustado Ana, me han gustado los Javis, pero independientemente de eso, no sé cómo hay que darle más ritmo, cómo a lo mejor los discursos tenían que ser más cortos, no lo sé. Pero no estoy yo muy satisfecho con eso. Volviendo a las doce categorías de la sociedad de la nieve, hay que decir una cosa que yo creo que es muy importante. Y es que por primera vez, yo creo, o si no por primera vez, sí, es una de las veces en las que el público y la crítica y evidentemente todo lo que compone en una película como esta ha sido posible. Nadie ha quedado defraudado. Los más de 50 millones de espectadores que han visto ya la sociedad de la nieve así lo corroboran, teniendo cada vez más y más audiencia. Estos doce, Goya le va a venir muy bien, yo quiero, para que a lo mejor Netflix la vuelva a poner en salas o vuelvan a subirla en televisión a los primeros puestos, a la plataforma de Netflix. Y yo creo que 20.000 especies de abeja va a tener también una mayor proyección a nivel nacional y sobre todo Robot Dreams que siguen los cines. Entonces, espero que estas dos nominaciones de las que se va a hablar y que son muy importantes y que además nos van a representar en los Oscars, como pasa con la sociedad de la nieve, haga que el público vaya a verlas. Son películas que deberíamos ver en cine, en pantalla grande, para disfrutarlas, para entender el éxito de las pelis. Así que, una gala más, un año más, en una ciudad en la que hemos pasado un frío terrorífico y en un lugar en el que sí se nos ha facilitado el trabajo, pero os puedo asegurar que nos hemos pasado tiritando todo el tiempo que hemos estado aquí. Mucho, mucho frío que lo hace muy, muy, muy incómodo. En estos 42 años que yo llevo cubriendo los Goya, es el año que más frío he pasado dentro de un recinto. Así que, espero que la academia tome nota y al menos meta calefacción, porque estamos en el mes de febrero, no en el mes de junio. Gracias.